Hemos anunciado que nos centramos en el tema de delincuencia, pero también conociendo un poco qué pasa desde los distintos municipios y qué pasa en la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo menos cuáles son las solicitudes. Y es que se ha autorizado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pedir la intervención de las Fuerzas Armadas ante justamente el número en incremento de delincuencia. Renzo Reyardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, está con nosotros en la línea telefónica. Buenas tardes, bienvenido. Joana, Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de RPP. ¿Qué se ha acordado en el Consejo justamente para ir a solicitar este pedido de ayuda a las Fuerzas Armadas? ¿Qué tipo de coordinaciones o solicitudes se han hecho? Sí, de acuerdo. El día viernes, el último viernes, en la sesión plenaria del Consejo Metropolitano, aprobamos como Consejo, por unanimidad, y esto es importante precisarlo, otorgarle al alcalde de Lima las facultades para que inicie el proceso correspondiente a la solicitud de pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en favor de la Policía Nacional y de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, de acuerdo al marco legal que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095. Esto se aprobó, reitero, por unanimidad y fue debatido un poco para escuchar la opinión de todos los señores regidores y unánimemente se decidió hacerlo, porque ya la situación es bastante crítica, es difícil, es compleja y necesitamos dar señales también como país y en este caso como municipalidad metropolitana claras a la población que hay presencia de autoridad y que genera algún efecto disuasivo sobre todo, porque hoy ya las cosas están bastante descontroladas. Señor Guillermo, muy buenas tardes. Por favor, si nos puede indicar y a partir de la aprobación de darle a Rafael López Aliaga, el alcalde, la potestad de solicitar al Ministerio del Interior el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el procedimiento que continúa? Y si el alcalde tiene predisposición para hacer este pedido. Sí, acá voy a dar lectura a la Resolución Suprema, porque esto se tiene que aprobar vía Resolución Suprema, es decir, firmada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y con el refrendo del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior. Y vuelvo a decir, en el marco que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095. El año 2021, en octubre del 2021, precisamente la Resolución Suprema número 191 se firmó para disponer esta medida por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y lo que establece la norma es lo siguiente, que en los casos descritos como temas de delincuencia y seguridad ciudadana, la autoridad política o policial, política o policial, del lugar en que se producen los hechos, debe solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas al Ministro del Interior, quien, previa evaluación de los hechos, formaliza el pedido al Presidente de la República, el que a su vez autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas mediante Resolución Suprema. Y esto está bien claro, como lo acaba de detallar. ¿Hay una intención de reunión entre el alcalde de Lima y la Presidenta? ¿Va a haber una próxima solicitud? Es decir, ya que depende prácticamente de la firma de la mandataria. ¿O en todo caso, si es que han habido ya algunas conversaciones o diálogos, coordinaciones con el Ministerio del Interior? A ver, primero que nada, esta es una atribución presidencial y depende directamente de la Presidenta y de la Presidencia y del Ejecutivo tomar la medida para darnos a los peruanos, y en este caso a todos los peruanos que están en esta gran ciudad, que es Lima Metropolitana, que alberga 11 millones de compatriotas, señales claras de que hay intención de ponerle un coto a una situación que se viene descontrolando. Ya hay antecedentes al respecto, y no solamente a través de esta Resolución Suprema a la que me he referido, que ya se firmó en su oportunidad, sino también de una opinión del Tribunal Constitucional del año 2015, una sentencia en donde precisamente también se refiere a que esta norma, es el Decreto Legislativo 1095, es perfectamente utilizable para casos de delincuencia, de criminalidad y de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que eso es directamente... ¿Qué puede suceder si es que se rechaza este pedido? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, aprovecho esta última pregunta para terminar de responder la anterior. Nosotros hemos hablado, nos hemos reunido con el Ministro de Defensa, por ejemplo, quien también tiene la mejor disposición para firmar un convenio que incluya esto que hemos planteado en el Consejo, pero es independiente, digamos, la línea y la vía es independiente. Hemos hablado en determinadas ocasiones con la Presidenta de la República, nos hemos reunido directamente con ella, con el Ministro del Interior. Entiendo que hay disposición y voluntad, pero vuelvo a decirlo, tendrá que ser el Poder Ejecutivo el que disponga de esta medida. Nosotros lo que estamos haciendo es iniciar el proceso, iniciar el proceso de acuerdo a lo que la ley contempla y establece. Es decir, a modo de resumen, desde el Ministerio de Defensa hay una intención, una reunión, una fecha con la Presidenta Dina Boluarte, en concreto para ver este tema aprobado ya en el Consejo Municipal. ¿Hay? ¿Hay una fecha? Bueno, no, 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 no hemos hablado para este tema puntual con la Presidenta de la República, no se ha hablado. Yo creo que la Presidenta tendrá que evaluar por la situación en la que se está viviendo ese marco legal que le permitiría aplicar y adoptar una medida de esta naturaleza que hay que decir también con precisión y con claridad, no restringe derechos ciudadanos. Y lo que pasa es que no se trata, teniente alcalde, de ser un poco, digamos, negativos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se toma la decisión? Porque no estamos hablando solo de Lima Metropolitana, si la Presidenta lo rechaza porque esto es algo que está afectando a todo el país. Por supuesto, por supuesto. Está en sus atribuciones de aceptar, de aprobar, de publicarla, como también de no hacerlo, ¿no? Bueno, esperemos que lo haga, esperemos que haya la sensibilidad y la necesidad que los peruanos estamos ávidos de una medida de esta naturaleza. Ojo que no es la solución al problema, es una medida que es importante, que es necesaria en momentos en los que estamos viviendo para recuperar un poco la confianza de la población, pero evidentemente tiene que haber otros dispositivos, como por ejemplo, y lo he sostenido ya en distintas ocasiones, incluso a través de RPP, la creación de una autoridad nacional del más alto nivel, una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, que articule con todas las instituciones del Estado que tienen que ver en la lucha contra la criminalidad. Este no solamente es un problema policial, esto tiene que ver con el sector del Ministerio Público, con el sector del Poder Judicial, con el INPE, hay muchos espacios en donde se tiene que trabajar articuladamente y para eso es necesario, con el compromiso máximo de la Presidencia de la República, una institución del más alto nivel que articule con todos, y con las cabezas sobre todo, a través del CONACEC, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es una gran oportunidad para tomar medidas de esta naturaleza, es un Consejo de Estado, nada menos, ni siquiera es un Consejo de Ministros, es un Consejo de Estado desde donde se puede articular perfectamente bien. Sí, señor Renzo Rellaro, le comento que acá en Trujillo, en la región de la Libertad, ya tenemos siete estados de emergencia continuos por inseguridad ciudadana, y los estados de emergencia, pues, facultan a que el Ejército pueda apoyar en el trabajo a la policía para combatir la delincuencia, sin embargo, los indicadores no han bajado, contrariamente, están en aumento. Esto no implica que lo mejor sería elaborar o perfeccionar una estrategia, una estrategia, un plan para combatir la delincuencia, más que pedir el apoyo del Ejército, en todo caso, un cambio, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, para que haya una nueva propuesta de lucha contra la inseguridad ciudadana. No, Jorge, y voy a responder lo último, igual que lo que dije hace un momento, no es un problema única y exclusivamente del sector interior. Los peruanos nos hemos acostumbrado a pensar que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior es el único, es la única institución encargada de contrarrestar el avance delincuencial. Y creo que ahí ha estado el principal problema. Por eso yo digo que acá tiene que asumirse el compromiso al más alto nivel, asumirse el liderazgo, comprarse el pleito y decir, bueno, vamos a hacer que todo camine articulando de forma simultánea, que esto es importante también, de forma simultánea entre todas las autoridades. ¿De qué nos sirve capturar más delincuentes con una policía sumamente eficiente cuando de pronto en el Ministerio Público no van a hacer las denuncias correspondientes y vamos a tener a esos delincuentes capturados libres? O de repente una resolución del Poder Judicial en esa misma línea. O de repente que los penales sigan en el descontrol que se encuentran con el hacinamiento monstruoso que hay porque no se hace absolutamente nada ahí para contrarrestar ese hacinamiento, por ejemplo, con los dispositivos electrónicos o los llamados grietes electrónicos. Y eso hace que hayan casos severos de delitos que se originan en los penales, como los más severos, sobre todo, que se originan ahí, en los establecimientos penitenciarios del país. Y hablando desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿cuál es la alternativa o el plan B o lo que se ha ideado si es que finalmente no se le da el visto bueno al apoyo de las Fuerzas Armadas que están solicitando? El plan B pasará por la firma del convenio que también estamos ya en plena redacción del borrador del convenio, por decirlo de una forma, con el Ministerio de Defensa para que esto se pueda implementar de esa manera. Nosotros estamos agotando las vías. Estamos agotando las vías porque es lo que corresponde a una autoridad como la Administración de la Municipalidad. ¿De qué convenio estamos hablando? No, estamos en una posibilidad de firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para precisamente tener el apoyo de las Fuerzas Armadas en determinadas zonas estratégicas de la ciudad capital y para otros temas, como por ejemplo descolmatación de ríos, que también hay una clara disposición del Ministerio de Defensa de contar con el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas para esas labores. Y hay otros asuntos más. Eso también lo estamos haciendo paralelamente, pero bueno, vuelvo a decirlo, nosotros tenemos que dar señales claras que estamos actuando y que queremos paz y tranquilidad en nuestra ciudad, que es lo que todos merecemos. Perfecto. Correcto, señor Renzo Reillardo. No estamos, que se entienda bien, no estamos en contra de las iniciativas que pueda tener la Municipalidad Metropolitana de Lima para combatir la delincuencia. Por el contrario, lo que buscamos es que las estrategias puedan ser efectivas, ¿no? Para que, ¿por qué no? Esto pueda ser replicado también en otras regiones del país, porque todos queremos de una vez que se ponga límite a la inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias, señor Renzo Reillardo, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenas tardes. 12 del mediodía con 31 minutos. Nos vamos a la pausa, vamos a actualizar los titulares de la media hora, Joana, y luego regresamos con más aquí en la Rotativa del Aire, edición Mediodía. Volvemos. ¡Gracias!